Gustazo, ¿cómo está? El agua que llenan para... Una gran nube de humo, se levanta... ¿Ves? Me vinieron a salvar los bomberos, casi valgo paloma. Miren este caminito. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Felipe Crespo y nada, pues les comento que grabé una tremenda introducción y no estaba grabando, se había cortado. Pero bueno, me encuentro acá, cerca del Parque Samanes. Entonces, bueno, pasé por el frente del Parque Samanes porque lamentablemente están prendiendo fuego a la vegetación del Parque Samanes. Bueno, creo que fue alrededor de las 10 de la mañana o 11 de la mañana que pasó esto, ya controlaron el fuego. Pero bueno, hoy, 26 de septiembre, día de la bandera, unos antipatriades adaptados están que queman la vegetación de Quito, de la sierra. O sea, esto de aquí parece que ya es una banda de terroristas, parece que es algo también político, quizás algún intento de desestabilización. No sabemos, pero lamentablemente esto es terrible porque afecta al ecosistema, afecta de algún modo a... Miren, bueno, no sé si hay un incendio, estoy seguro, pero vamos a ver dónde o cómo se ve esto porque ahora que pasé, como que había un ATM que pensé que yo había grabado, pero no había grabado nada. Ya recién estoy grabando, pero estaba como que interfiriendo el paso a la calle. Aparentemente parece que era por esto. Y lamentablemente eso está afectado también al ecosistema, mis ñaños, a la fauna, a la flora. Allá en Quito, algunas personas en Guápulo se les han quemado la casa, han quedado sin vivienda. Ya, qué terrible esto, amigos. Pues vamos a ver cómo está el panorama acá. En este momento son más de las 2 de la tarde, 2 y media, creo. Ya vamos para las 3 de la tarde. Y hoy, día de la bandera, día del juramento de bandera, que los chicos están jurando la bandera en los colegios y todo, unos antipatrias, terroristas, desestabilizadores, o quién sabe qué, realmente todavía no... O sea, hay especulación, pero todo indica que va por ahí porque están como organizados. Ha sido, no sé, una cuestión sistemática esto de andar encendiendo grupos de personas, de motociclistas. Por ahí una mujer en cuenca, o sea, terrible esto, ¿ah? No sabemos el por qué, pero bueno, acá vamos. Vamos a ver si nos metemos por el lado del Parque Samanes. Yo no sé si al frente también estaban... Habían prendido incendio o no, pero vamos a ver cómo se ve por acá, mis ñaños. Esperemos que esto ya se controle. También sabemos que hay mucha sequía, no hay lluvias, se están secando los ríos. Creo que el río este del Tomebamba, no sé si el Yacuncain también, de Cuenca, ha estado secándose. No había pasado esto en mucho tiempo, pero bueno, ya esto es cuestión de la naturaleza realmente. Sin embargo, como no hay lluvias, pues no. Miren, miren, vean que está un circo. Esto fue por aquí. Déjenme ver si hago acercamiento. Aquí está un ATM. Como pueden ver, pasaron. Aquí está cerrado. ¿Sí ven? O sea, no sé si estaba cerrado de ese lado. Pero así está el panorama. O sea, ya está apagado el fuego, por lo que veo. Déjenme ver si me voy más adelante. No sé si, miren. Déjenme ver si puedo parquear el carrito aquí. No creo que sea peligroso parquearlo por aquí. Déjenme parquearlo por acá. Un ratito. Para mostrarles. Esto está fatal, amigos. No sé qué está pasando en este país. Pero bueno, vamos un ratito a... A ver cómo está el panorama acá. Perdón. Puta, huele a quemado. Huele terrible a quemado. Ahí hay un circo que se colocó. Acá los bomberos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás acá afuera? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué ha pasado? Recién me entero que había un incendio por acá. Es que están asando carne, mijo. Chuta, ¿qué? No, es este. Hubo primero una alarma forestal y luego se contaminaron unos vehículos que estaban parquados allá. Y eso fue lo que activó más. Ah, o sea, no es que alguien incendió a propósito. No se desconoce. Ah, se desconoce. No se sabe hasta ciencia cierta quién puede dar esa razón. Pero ahora, nosotros trabajamos en la alarma forestal, que luego se contaminaron esos vehículos. Y eso es lo que se procedió a controlar. ¿Qué tipo de contaminación es la que tienen los vehículos en sí? Bueno, contaminación es por lo que vehículos están parqueados allí. Pero lo que no sé es que se consumen, se contaminan, se incendian. Ah, ya, ok. ¿Pueden prenderse? Claro, es por radiación o por convección que se incendian. Ah, ok, listo. Ahí está José Delgado, ¿ves? Ya lo vamos a ver a José Delgado. Vamos a hablar con José Delgado. A ver, ya regreso contigo. Tengo que aprovechar porque veo a José Delgado, miren. Estimado José Delgado, un gustazo. ¿Cómo está, amigo? ¿Le puedo tomar una fotito de pronto? Sí, ya, a ver. Bueno, ahí conversé un rato con José Delgado, él está haciendo su trabajo. Pase bien, bendiciones, disculpe molestarlo, José Delgado. Pase bien, ve. Contése, mi canal. Estaba conversando un rato con él, ve. Me vinieron a salvar a los bomberos, casi valgo paloma. Gracias, villayos. Oye, casi valgo paloma. Todo por saludar a un ídolo, ¿viste? Ahí está. José Delgado está en un sitio en la cosa en serio. Claro, José Delgado está en un sitio en la cosa en serio. La plena que sí. Por saludar a un guío, casi me voy abajo como la vértebra. Está bien, bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, esperemos que esto de nosotros se controle, porque allá en Quito también hay mucho incendio. ¿En Quito ya está controlado? Aquí ya está controlado. Aquí ya está controlado. Aquí ya está controlado. Aquí ya está controlado. Todo bien. Aquí es otro tipo de incendio. Y eso allá es otra. Porque son valles. ¿Qué crees que se puede hacer en Quito? Porque ahorita creo que todavía sigue sorprendido allá, ¿o no? Los incendios forestales, por lo general, no es que se los apaga, se los controla. Se los controla. Esa es la diferencia entre los incendios forestales y por lo general. Ah. Mucho gusto. Terrible. Bueno, estimado, no le quito más tiempo. Un gustazo. Gracias por la información. Ya vengo acá a mostrarles el chisme a la gente para el canal de YouTube, pues para también los ecuatorianos que viven en el extranjero. Y compártelo en Boba. Eso, compártelo en Boba. Y también únete al miembro del canal, pues. Sean miembros del canal. Dale. Chévere, mi ñaño. Pasen bien. Bacán. Bueno. Te doy una vueltita nomás porque igual aquí apesta todo. Todo apesta igual a quemado. ¿Qué tal, mi ñaño? ¿Todo bien? Esa es. Chévere. Qué bacán que hayan controlado el incendio. ¿Qué tal, mi ñaño? Ahí está. La gente que salió el día. Sí. Para YouTube, que aproveché que estaba por aquí. Me enteré que había un incendio. Aunque no creo que se pueda pasar hasta allá, ¿no? Yo creo que nomás le vamos a hacer hasta aquí, mis ñaños. Porque igual, pues, ya hizo su trabajo José Delgado como reportero en ir a cubrir esa área. Y, pues, los bomberos están haciendo su trabajo de ver estos carros contaminados, como comentaba. El panita. Y, bueno, acá está el colegio que suspendieron clases por el humo. Miren, todos los carros de bomba. ¿Ves? Por el humo, pues, no, que estaba afectando a los chicos. Yo no sé. Miren, había un acto, al parecer. Miren. Bueno, puede ser que quizás estaba, no se pueden ver, quizás estaba el acto de juramento de la bandera. Y quizás fue interrumpido por esto, ¿no? Todos los carros de bomberos. Con razón estaba cerrada la vía allá, pues, porque están todos estos carros de bomberos acá. Lo que yo pensé que había grabado y no grabé. Imagínense. Ahí está la... El agua que llenan para poder así mismo succionar. Ah, ¿ves? El agua que sacan del carro bomba para luego agarrarlo ahí y poder conectar la manguera y chorrear el agua. ¿Ves cómo ven? La manguera. Es cierto, un saludo para Tony Barber también. Que Tony Barber, el parita que me hace la barba, él es bombero, por si no lo sabían, mis ñaños. Bueno. Así está la situación por acá. Como les digo, conversé un ratito con José Delgado, le corté un ratito para una foto. Y nada, pues, le comenté que hace un tiempito atrás, hace años, yo le había redactado el artículo en la Wikipedia. Entonces, eso le comenté y nada. ¿Qué tal? ¿Cómo está, mi ñaño? ¿Cómo está, mi bro? Saludos ahí para la people. Ay, mío, ¿cómo está? ¿Cómo está la situación acá? Todo bien. Estamos aquí, en el municipio, estamos nosotros ayudando a los bomberos a repartir el agua. También hemos estado apoyando en lo que es jalar la manguera, en todo lo que se respecta, en cualquier aspecto, estamos ayudándolo aquí, don bro. ¿Y hasta qué hora, más o menos, creen que va a estar esta situación de tratar de ver que todo esté bien controlado? La verdad, la hora no le puedo dar, hasta qué hora, más o menos, estamos, pero sí podemos estar aquí hasta la hora que nos digan, que nos vayamos, porque tenemos un gesto inmediato. Es cierto, ¿y a qué hora inició el incienio? Porque esto inició en la mañana, ¿no? En la mañana, sí, nosotros venimos ahora en la tarde a ayudar también. ¿No sabe la hora en la que inició? No, todavía no, no. Eso, me lo voy a preguntar. Ahorita le voy a preguntar a los bomberos. Muchas gracias, estimado. Así es bien. ¿Todo bien? Ese es el gran vicero. A ver, si antes de irme me voy a preguntar a los bomberos, a joderlos por última vez. No les pregunté. No les pregunté. Pero, miren, ahí está. Vamos a preguntar acá. Estimado, ¿a qué hora más o menos inició el incendio? No sé. No tengo bien. ¿No está? Estimado, ¿qué pasó? Está... Se ha agotado. ¿Le has dado todo? Todo se da. Todo para salvar el parque. Belleza, mi ñaño. Felicitaciones. ¿No sabes a qué hora empezó todo, no? Creo que, si no me equivoco, más o menos a las 11 ha empezado. ¿A las 11? Ahí aproximadamente, sí. Ah, ya. Bueno. Dale. Bendiciones, bro. Gracias, hermano. Gracias por tu ayuda. Y la mi ñaño. Gracias por ayudar a la sociedad. Chucha. Dale. No, ya hablé con ellos, pero me olvidé de preguntar eso. Dale. Pasen bien. Ahí está. Bueno, sí, fue alrededor de las 11. La mañana, yo creo que un poco antes de las 11 empezó esto. Porque ya ha pasado las 11 que salieron los videos y todo. Yo, por mi parte, no... Este, no vine directamente cuando me enteré. Que me enteré alrededor de las 11 de la mañana, no vine directamente, salí a dar todo humo. No sé si ponga un extracto del extra que se veía el humo por detrás. Al pie del Parque Samanes, donde un incendio forestal se ha reportado aproximadamente hace 10 minutos de esta tarde del jueves 26 de septiembre. Como vemos, unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil ya se encuentran en este sitio. Sin embargo, observamos que una gran nube de humo se levanta sobre este parque bastante grande de la ciudad de Guayaquil. Vemos que por este lado, en cambio, las llamas están alcanzando el sector donde se encuentran los juegos mecánicos que se ubican en este parque de Guayaquil. Pero no vine directamente porque estaba terminando de editar un video que estoy que lo subo ahorita y se está demorando en subir. Que es sobre los apagones que grabé ayer. No sé si ese video lo suba antes o después de este porque el orden está complicado. Bueno, mis ñaños. Ya, creo que les voy a mostrar un poco quizás allá adelante cómo está, como les decía, bloqueado por el ATM para el ingreso acá. Hoy sí, apenas salí, olió horrible, ha quemado. Es más, ahorita creo que me afectó la nariz. A pesar de que ya no hay fuego y pues, amigos, ¿qué les puedo decir? Que, por favor, no sean piromaniacos, no hagan pendejadas. No se sabe todavía si provocaron o no lo provocaron, según lo que dijo el bombero. Pero yo ligue un poco a esta serie de incendios que hay en Quito y en la sierra porque se ha ligado un poco en redes esto, aunque está en investigación. Y pues, como decía, esto está muy raro porque están prendiendo por todos lados. No sé qué es lo que pasa. Así que nada, pues no hagan ese daño al medio ambiente. Traten de aportar, en ayudar. Allá, este, mi, chuta, mis más buenos deseos, vibras, bendiciones y demás a la gente de la sierra de Quito. Espero que logren salir adelante de esto. Que las fundaciones o instituciones pertinentes puedan brindar la ayuda que se necesita para controlar el fuego allá y para ayudar a los afectados, a la fauna y a la flora, que está complicado. Así que nada, pues, mis ñaños, espero que tenga un buen día de la bandera del Ecuador. Iba a grabar a los chicos jurando la bandera en otros colegios. Por ahí me dijeron que vaya uno al Tunguragua, al República Tunguragua, que está por subir ese video que grabé hace dos días. Que mi editor está terminando de editarlo, porque lo quería subir hoy día de la bandera. Pero me dijeron los chicos que vaya alrededor de las tres, creo que son tres de la tarde. para, no sé, verlos ahí que están jurando la bandera. Así que vamos a ver si alcanzo y saco otro videito de eso. Así que pila mis ñaños, ya saben. Déjenme un comentario acá abajo, dale like, compártelo en Bomba, más que la gripe. Más que los bomberos ayudando en el incendio, carajo. Y José Delgado también. Suscríbete y si no tienes que darle a YouTube, créate un ahorita, mi hijo, y suscríbete. Si lo quieres, chao. A ver, mis ñaños, aquí estoy grabando un extra en la carretera. Ahora, como les digo, por acá podría volver, debería de volver, pero me quedo con la pica después de mostrarles, como les decía, la parte del ATM que había cerrado ahí. Perdía un poco. Ah, no, que puedo regresar, retornar por allá. Pues la voy a mostrar, porque yo pensaba que estaba grabando y no aplasté bien el botón. No sé qué pasó y no grabé nada. Yo estaba con mojilla, creo que estaba hablando como dos minutos o algo así, cuando me doy cuenta no había grabado ni verte, ¿verdad? Y tuve que tratar de decir lo mismo. Bueno, aquí estamos frente al Parque Samanes, como pueden ver. Esperemos que no se siga viendo esta clase de siniestros por acá, ¿no? Aunque espérate, no me podría regresar por acá ahorita que recuerdo. Espérate, o sí. No, no, creo que sí, sí, sí puedo regresar por acá. Acá está despejado, está bien, cierto. Así que nada, pues vamos a ver si puedo regresar. Pero, como digo, les voy a mostrar que estaba cerrado, pues, la vía. Está un ATM, aunque no, ya se salió el ATM. A ver, o no. Ahí está un ATM. Espérate. Déjeme ver. No, ya no está la ATM. Se salió. Qué raro. Ya se fueron los... Ah, no, allá está, allá está, allá está. Ahí está, miren, miren. Sí ven. Sí ven, allá está. Donde va el camión, allá está la ATM que estaba como que cerrando la vía. Ahorita retorno para... Salir, miren. Como les digo. Aquí está la ATM. ¿Sí ven? Pues nada, Parque Saman. Ahora sí, pues... Vamos a ver si alcanzamos a ir a la República Cunguragua, donde me dijeron los chicos que vaya. No, mis ñaños. Creo que Balí Paloma. No creo que va a poder pasar. Le doy la vuelta por las huevas, creo. No sé. Sí, 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 sí. Es verdad. Qué bruto. Balí Paloma. Por razón, un carro está quedado de retro para allá. Sí ven. Ahí en el espejo. Ese carro estaba dando retro. Hoy no, es que me olvidé que estaba... Ay, no sé, calculé mal las calles, perdón. Bueno, pues... Aquí hay varios espresos y demás. Acá en el retrovisor se ve... Provincia de Cunguragua. Hay muchos espresos, aún no salen. Ya van a ser las cuatro. Me dijeron que a las tres. Así que, pues, como tengo otras cosas que hacer, lo siento, amigos. Dios no les va a cumplir lo que les prometí que iba a venir acá. Y lo que ustedes le pidieron. Porque tengo que irme. Tengo que ir a las tres. Según yo venía tarde, pero no todavía están ahí. Entonces, nada, pues, espero que ponen la bandera bien. Que estudien. Que sean alguien bueno para la patria. Por favor, que construyan y edifiquen y no destruyan como estos que están incendiando los bosques. Así que nada, pues, amigos. Pasen bien. Que conste que vine. Que conste.